Con el propósito de consolidar sus operaciones en México, el grupo financiero Santander anunció una inversión histórica de 15 mil millones de pesos en los próximos tres años en México. En conferencia de prensa, el presidente ejecutivo de Santander México, Héctor Grisi Checa, señaló que se trata de la inversión más grande que ha realizado esta institución financiera desde su llegada al país y se destinará a la renovación de sucursales, mejora de infraestructura y su plataforma digital. Nosotros vamos hacia adelante con esta inversión porque queremos ser el mejor banco del país. Es importante crecer el número de clientes, entonces es muy importante para nosotros crecer en el número de clientes que tenemos y darles mejor servicio. Cuando tú tienes un crecimiento importante de clientes, pues normalmente lo que se sucede es que se te saturan sucursales, se te satura el call center y empiezas a demeritar la calidad del servicio. Sobre la volatilidad que genera el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, afirmó. Suceda lo que suceda, Santander tiene un compromiso con el país de largo plazo. No estamos aquí para los próximos dos o tres años ni lo que suceda y esas inversiones se tienen que hacer, sí o sí. Entonces la dirección del banco y la verdad es que nos confían en México al 100%. Entonces, como estamos teniendo esa mirada de largo plazo y lo tenemos que hacer sí o sí, vamos para adelante con las inversiones, no obstante lo que haya sucedido. Insistió en que no se puede bajar la calidad en el servicio y el país tiene crecimientos de 2.0%, por lo que la decisión fue seguir adelante a pesar de lo que sucede en Estados Unidos. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone. Notimex.